Tengo el pecho perplejo De un beso directo y sin frenos Mi cuerpo que cae sobre ti Tengo derecho al veneno Que quiero y a el eco del hueco de mi cicatriz Yo tengo un defecto En los dedos presienten el fuego Me arriesgo y me quemo aún así Yo tengo un defecto En los dedos presienten el fuego Me arriesgo y me quemo aún así Aún así Aún así Y es dulce El dolor que obtengo Un golpe perfecto en el centro Que me hace sentir Que sigo aquí Yo tengo un defecto En los dedos presienten el fuego Me arriesgo y me quemo aún así Y yo tengo un defecto Y yo tengo un defecto Un defecto en los dedos Presiente en los dedos Presiente en el fuego Me arriesgo y me quemo aún así Aún así Aún así Aún así Un defecto en los dedos presienten el fuego Sofía y meื่ó Sofía y me espías Un defecto No Asi Un defecto Lo Y Sofía y me Lo adopting V